3, 2, 1, grabando. Buenos días a todos, hoy es 13 de mayo del 2022, son las 9 de la mañana y quería compartir con vosotros una serie de reflexiones de la situación del Z-Wave y comentar un poco los nuevos dispositivos que se están certificando, en concreto de la marca Weedon. Voy a compartir mi pantalla, aquí una presentación. Somos Domótica Da Vinci, empresa dedicada a servicios de domótica, sistemas de control para el hogar y para edificios de uso no residencial, ingeniería, integración, instalaciones, puesta en marcha, programación, lo hacemos con protocolos, sea protocolos vía radio, como puede ser Z-Wave, Zipi, LoRa, Enosan, Wi-Fi o protocolos de control cableados, sea KNX, sea Bacnet, sea Luxone y bueno, pues vamos a hablar de los nuevos productos certificados. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es un punto de situación. Hemos tenido desde hace ya casi dos años, año y medio, bueno, pues nació Mater como el consorcio que unificaba los protocolos vía radio bajo un mismo paraguas y bajo un mismo estándar impulsado y auspiciado por las grandes, por Microsoft, por Apple e incluso participado de la Zipi Alliance. ¿Qué os puedo decir de Mater? Bueno, pues Mater promete ser la solución a todos los problemas de integración, promete ser el protocolo único, de hecho, bueno, pues estos días está la conferencia de Google y han presentado Android 13, incluso dicen que va a ser nativo en Android 13, pero bueno, pues muchas personas también están muy entusiasmadas por un lado, pero aunque otras muchas dicen que cuando un protocolo promete tantas cosas y está impulsado por tantas empresas diferentes con tantos intereses, pues al final es difícil que llegue a algo y por lo que hemos visto hasta ahora es, bueno, pues simplemente, bueno, más funcionalidad, más capacidad, más integración, pero la cruda realidad es que es retrasos, 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 ya había tenido una presentación en el 2021, se retrasó al otoño del 2022, hablaron de la primera parte del 2022 y finalmente, pues las últimas noticias que tenemos es que se va a retrasar al otoño de este año del 2022. Bueno, vamos a ver un poco qué pasa, si realmente Mater, bueno, pues consigue ver la luz y consigue entregar todo lo que promete, pero bueno, mientras tanto, pues tenemos un poco el Z-Wave. Sí que es verdad que el Z-Wave hasta hace dos, tres años tenía una posición totalmente dominante del mercado de la domótica inalámbrica, la domótica MES o mallada, donde los dispositivos ayudaban unos a otros, la domótica multifabricante, donde, bueno, pues se garantizaba la compatibilidad. Es verdad que en los últimos años ha habido una explosión de dispositivos Zigbee, que con la especificación 3.0 pues se han ido resolviendo los problemas de conectividad y que los dispositivos Zigbee son un poco más económicos. Pero bueno, poco a poco, pues Z-Wave se está focalizando en una domótica, digamos, más profesional, garantizando un poco más de calidad, un poco más de funcionalidad, garantizando la cobertura, la red mallada y, bueno, pues tiene su espacio también. Y, bueno, pues aquí vemos un artículo que va en esa línea hablando de una nueva gama Z o Z-Zoot de dispositivos a un precio competitivo y muy, muy interesante. Además, bueno, aunque parezca que el Z-Wave no se está moviendo, sí que ha habido un par de movimientos interesantes que nos hace incidir en este mensaje de que, bueno, pues Z-Wave va a seguir ahí, va a ser, pues no sé si decir una competencia o un complemento a Zigbee y a lo que pueda llegar de Mater si es que llega y, sobre todo, pues una solución muy buena de sistemas de control vía radio para instalaciones medianas o grandes y para instalaciones profesionales. Y entonces, pues tenemos que no solo, mientras que la mayoría de los dispositivos ya son Z-Wave Plus y incorporan el chipset de la serie 500, todas las nuevas certificaciones ya están apareciendo con la serie 700, pero, bueno, ya se ha presentado el chipset de la nueva generación de la serie 800 o ya se han presentado la especificación LORA de Long Range, que, bueno, pues aumenta el alcance de unos 100 metros en campo abierto, 40 metros en interiores a varias millas, a milla y media, que son 2-3 kilómetros y ya hay dispositivos certificados Long Range. Esto, bueno, pues nos demuestra un poco que en los últimos meses Z-Wave no solo no estaba muerto, sino que, bueno, pues sigue habiendo nuevos fabricantes con nueva gama, con precios muy, muy competitivos, con funcionalidades muy interesantes y muy profesionales y, pues, sigue evolucionando los chipsets, las nuevas generaciones de dispositivos y sigue evolucionando el protocolo. Entonces, bueno, pues en ese marco o en esa línea es verdad que hay muchos fabricantes que han abandonado la línea Z-Wave, pero, bueno, en Europa todavía tenemos algunos representantes insignes y muy, muy fiables en cuanto a fiabilidad, certificación de los dispositivos, en cuanto a, bueno, disponibilidad de equipos, etcétera, etcétera. Tenemos Cubino, que está en Eslovenia y que, de momento, que nosotros sepamos, no está respaldado por ningún gran grupo. Tenemos a Fibaro, con origen de Polonia y que fue adquirida en el 2018 por una compañía italiana de sistemas de protección solar y portones, etcétera, que se llama Anais, Nice. Y tenemos, por ejemplo, a Widom, que ha seguido, pues, un poco un camino parecido. Widom, siendo una empresa parecida a Cubino de Eslovenia o a Fibaro de Polonia, Widom era un poquito más pequeño, pero una empresa que también fabrica dispositivos Z-Wave, con un ecosistema muy completo y muy interesante. Y, finalmente, pues, siguiendo la misma línea que lo que pasó con Nice y con Fibaro, pues, ha sido adquirida e integrada por el grupo Cherubini, Cherubini, que tiene filial también en España y en Francia y en Alemania. Y, bueno, pues, Widom ha pasado a formar parte del grupo Cherubini, de manera que, bueno, pues, es un poco el mismo camino que ha recorrido Fibaro, un fabricante de dispositivos de sistemas de control vía radio basado en el estándar Z-Wave. Y, bueno, pues, una empresa que viene también del mundo de las persianas, los toldos, las pérgolas, la protección solar en general, y también, pues, que tienen toda una gama de motores muy interesante, de toldos, de persianas, de cancelas, de persiana, de lamas, veneciana, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, Widom ha quedado integrado dentro del grupo Cherubini. Y, bueno, pues, ha sido muy, muy interesante porque, bueno, igual que, bueno, Cubino no tiene un gran grupo que lo respalde y no tiene un gran controlador propio, Fibaro, pues, sí que tiene un gran grupo que lo respalda, que es Nice, y tiene sus controladores, pues, Widom, para su gama histórica de instaladores de sistemas de protección solar, pues, se ha atrevido a lanzar un ecosistema completo, incluso incluyendo un gateway que se llama Meta. Podéis ver toda la información en la página web metahome.es y ahí tenéis, pues, un gateway o controlador domótico Z-Wave con todas las letras, compatible con asistentes vocales y con todo el ecosistema de dispositivos que lo han etiquetado como Meta. Pero, bueno, para el instalador e integrador de domótica y para el canal histórico de la domótica vía radio, Widom, pues, mantiene su marca y mantiene la marca en sus dispositivos. Y, bueno, pues, en realidad, todo este discurso os lo quería traer hoy porque, bueno, pues, han certificado ya con dispositivos con chipset de la serie 700, están certificando todo el ecosistema, en particular el dispositivo Dry Contact, el módulo de contacto seco y el dispositivo Energy Driving Switch, que es un dispositivo Z-Wave con una pieza perimétrica que permite medir los consumos. Entonces, ¿qué me ha parecido súper interesante de todo esto? Bueno, pues, me han llegado de Widom estos dispositivos recién certificados, los he podido probar, los he podido tocar y he visto una serie de funcionalidades nuevas muy, muy interesantes que me hacen asentar o me hacen profundizar o me hacen corroborar esta reflexión de que, bueno, pues, los dispositivos Z-Wave se están posicionando como dispositivos para instalaciones medianas o grandes, de 20, 100, 150 dispositivos, con una integración y una lógica más o menos compleja y, sobre todo, pues, con un enfoque más, digamos, profesional del que me puede dar estos dispositivos que podemos encontrar, Wi-Fi o ZigBee, que es verdad que son bastante más baratos, pero no me aportan una serie de funcionalidades nuevas y de capacidades nuevas que veo que ya traen estos dispositivos de la serie 700 y que me parecen realmente interesantes. Lo voy a desglosar a lo largo del vídeo después, pero tienen tres o cuatro características que me han gustado un montón. Estos nuevos dispositivos tienen tecnología que se llama Zero Crossing, eso es una tecnología que permite que el relé se abre y se cierra cuando la corriente alterna pasa por el cero, sabéis que la corriente alterna oscila 50 veces por segundo y cuando pasa por cero es el momento que utiliza para abrir o cerrar el relé y eso permite que no haya chispas y que no se quede pegado y que dure bastante más. Lo voy a explicar después. Tienen posibilidad de alimentarse en corriente alterna, corriente continua, por ejemplo, o tiene una cosa que me ha gustado mucho, una funcionalidad que se llama Offline Setup Modem. Los que habéis seguido nuestra trayectoria en nuestros cursos y nuestros webinars habéis visto que un dispositivo Z-Wave tiene una serie de parámetros que pueden modular o cambiar o modificar su comportamiento. Por ejemplo, si lo voy a usar con pulsador o lo voy a utilizar con interruptores para el control local o, por ejemplo, si lo voy a utilizar como minutero de escalera. Pues bueno, ahora estos dispositivos traen una funcionalidad que simplemente tocando el botoncillo, entrando por los menús y de manera bastante sencilla puedo configurar estas cosas sin necesidad de recurrir al controlador y sin tener que andar tocando parámetros. Lo típico que me llaman, oye, que he puesto esto, funciona bien, pero tengo que cambiar la función de pulsador e interruptor y pues ya le dices en la obra, oye, pues tienes que conectarlo a internet, poner el gateway, cambiar el parámetro. Bueno, pues eso ya no es necesario y se puede hacer en el propio módulo, lo cual me ha parecido muy, muy interesante. Bueno, os lo voy a explicar esto en un poquito más de detalle, el ecosistema de dispositivos de Widom, los nuevos dispositivos que se han certificado y, bueno, pues estas nuevas funcionalidades que me han parecido realmente muy interesantes. Bueno, pues como os decía, tengo aquí una pequeña presentación de los productos de Widom, vamos a repasarla. Bueno, pues Widom, como os decía, es una pequeña empresa italiana, están en la isla de Cerdeña y, bueno, pues es fabricante histórico de equipos Z-Wave. Los equipos siempre nos han gustado mucho por su funcionalidad y por su calidad. De hecho, ya hicimos un webinar con ellos durante el confinamiento en el año 2020 y, finalmente, pues ha sido integrada en el grupo Kerubini, una empresa de sistemas de protección solar, cortinas, toldos, persianas, pérgolas, motorizaciones, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos su presentación actualizada este año de su gama de productos para la domótica en general, particularmente domótica vía radio y dentro de la domótica vía radio, pues Z-Wave. Ellos ya tienen toda su gama de productos en la serie, con el protocolo Z-Wave Plus, con el chipset de la serie 500 y están migrando y certificando los productos al chipset de la serie 700. Y, bueno, pues tienen un par de nuevos productos certificados. Bueno, pues como siempre, como todos los fabricantes, con foco en el control, con asistentes vocales, control desde el móvil, bueno, pues poniendo las cosas de manera simple y sencilla, fácil de usar y con un ecosistema, pues muy, muy completo, que cubre, pues desde el control de iluminación, luces, toldos, persianas, climatización, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo un poco sus funcionalidades más interesantes y, sobre todo, pues lo que os decía, por qué me gusta esta gama de dispositivos para, sobre todo, instalaciones medianas o grandes, con muchos dispositivos, con mucha red mallada, con red Z-Wave y, sobre todo, instalaciones más, digamos, profesionales. Pues, por empezar, los módulos son realmente muy pequeños. Caben en caja de mecanismo, caben en caja de registro, son de los más pequeños del mercado. Y, bueno, pues como os decía, son Z-Wave Plus, versión 2 del protocolo y con chipset de la serie 700. Y, bueno, pues hechos en Italia, ¿vale? Entonces, bueno, pues algunas de las características clave de estos dispositivos, bueno, pues aquí lo tenéis, es que, pues son realmente pequeños, ¿eh? Podéis ver, comparado con los dispositivos de IoT o comparados con los dispositivos de Cubino, pues tienen un factor de forma que se pueden poner en casi cualquier lugar, ¿eh? Apenas 17 milímetros de profundidad, lo cual es bastante, bastante interesante. Bueno, y luego, pues, tienen una serie de funcionalidades nuevas que a mí me parece que, sobre todo para instalaciones, para instalador profesional, para los que nos dedicamos a esto, pues son muy, muy interesantes. Además de que son muy, muy pequeños, permiten una funcionalidad que me gusta mucho, que es el multi-click. Es decir, yo puedo hacerle pulsación con el control local del dispositivo, puedo hacerle pulsación corta, pulsación larga, doble-click, triple-click, y se desencadenan diferentes escenas, escenarios o comportamiento del dispositivo. Luego tiene esta tecnología que os habíamos comentado, el Zero Cross Technology. Es esta funcionalidad que detecta cuando la corriente alterna, de la electricidad en corriente alterna, pasa por cero y es el momento que aprovecha para abrir o cerrar el relé. Eso alarga el tiempo de vida del dispositivo y permite que el relé, pues, es más difícil, que se pueda quedar pegado, que se estropee o que tenga chispas, etcétera, etcétera. Esto es una tecnología que realmente todos los fabricantes la van incorporando poquito a poco, pero, pues bueno, el cuidado la tenía siempre desde el principio y es muy, muy interesante. Y finalmente, pues la inteligencia del dispositivo. Esto es lo que llaman el offline setup mode o la configuración offline, permite configurar los dispositivos sin tener realmente la necesidad de utilizar el controlador para cambiar los parámetros, lo cual en instalación, pues, nos puede hacer ir más rápido y adaptar la configuración a la necesidad de cada instalación de manera muy, muy sencilla. Lo explicaremos después. Por supuesto, pues, ya incorporan las funcionalidades de Smart Start. Esto es la inclusión con el código QR. Esto, pues, si tenemos controlador de Widom, pues, puede ir incorporándose. Los demás, pues, lo tienen que implementar. Y, por supuesto, pues, la capa de seguridad S2 si queremos tener, pues, comunicaciones seguras, ¿vale? Bueno, y aquí vamos un poco a las tres o cuatro funcionalidades que a mí me han gustado. Sobre todo esto, el offline setup mode me ha parecido muy, muy interesante. Además de, bueno, porque consume muy poco, que podemos hacer escenas centrales, que podemos alimentarlo en corriente continua y en corriente alterna. Pero, bueno, pues, por ejemplo, esto del offline setup mode me ha parecido muy nuevo y muy interesante y, bueno, pues, lo podemos entender fácilmente si, por ejemplo, vemos el manual del dispositivo. Bueno, pues, si, por ejemplo, le echamos un vistazo al manual del dispositivo, por ejemplo, del Write Contract, bueno, pues, este es el manual del dispositivo, el Write Contract, un manual bastante, bueno, pues, bien hecho, bastante bien trabajado. Aquí tenemos un poco las funcionalidades habituales, cómo conectar este dispositivo de contacto seco y, bueno, pues, vemos, por ejemplo, bastante interesante que tiene un LED de colores que se enciende aquí que nos da información del estado del dispositivo, la inclusión Smart Start, la inclusión segura, pero, bueno, la parte que a mí más me interesa intentar explicaros hoy es la parte del offline setup mode, ¿vale? Entonces, aquí explica un poco, dice que el dispositivo tiene una funcionalidad que permite configurar algunos parámetros de manera offline sin necesidad de, bueno, pues, lo habitual que hacemos de ir al controlador, ir a los parámetros y cambiar los parámetros, Por ejemplo, yo podría ir al controlador, ir al parámetro 1 de tamaño 1 y ponerle el valor a 0, que significaría que no quiero el control local, o puedo poner el valor 1, que significa que quiero encender o apagar el contacto seco con un pulsador, o el valor 2 con toggle switch, que significa que le quiero cambiar con un interruptor, clac, enciendo, clac, apago, pues, bueno, aquí me dice que el dispositivo, pues, si una vez que lo he incluido en la red, pues, puedo entrar en configuración local, offline, entonces, simplemente tengo que hacer dos clics en el botón, tac, tac, y luego, si le hago, por ejemplo, un solo clic, tac, pues, le cambio de modo pulsador a modo interruptor, o, por ejemplo, si le hago doble clic, tac, tac, y luego le hago otro doble clic, tac, tac, le puedo poner en modo escalera, a diez minutos, o con triple clic, hago tac, modo setup, tac, triple clic, le pongo en modo escalera a cinco minutos, o, por ejemplo, pues, me puedo salir del modo setup, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, simplemente el primero ya me parece un gran avance para instalador profesional, el hecho de poder, sobre la marcha, hacer solo clac, clac, y luego un clic, clac, y cambiar del modo, pulsador al modo interruptor, pues, me parece una funcionalidad realmente interesante para el instalador profesional que le permite hacerlo en la obra o en cualquier instalación sin tener necesidad de ir a tocar los diferentes parámetros, que, bueno, pues, luego se pueden hacer también desde el controlador, por supuesto, como siempre, como siempre hacemos, pero, bueno, pues, este es un buen valor añadido de poder cambiar el control local del dispositivo o poder cambiar el modo timer a 10 minutos, 5 minutos, simplemente con el offline setup mode y me ha parecido, pues, una funcionalidad realmente interesante. Bueno, y finalmente, bueno, podemos repasar el ecosistema de dispositivos de WeDOM, pues, ellos tienen el Energy Drive-In Switch, que es un dispositivo que permite la medida de consumos con la pinza amperimétrica, bueno, pues, que está ya certificado como nuevo dispositivo Z-Wave de la serie 700, esto es un dispositivo muy interesante para medidas de consumo, por supuesto, tenemos el módulo de contacto seco con, también muy, muy útil para diferentes aplicaciones, integraciones, apertura de portones, encendido de calderas, etcétera, etcétera, también ya certificado en serie 700 y, bueno, pues, los demás en proceso de certificación, por supuesto, el doble switch y el single switch, eh, bueno, pues, tenemos el módulo doble y el módulo simple para encendidos y apagados de luces y electrodomésticos y luego, pues, tenemos los, el módulo RGBW que puede servir para controlar tiras de LED y el módulo dimmer para controlar, bueno, pues, lámparas regulables o incluso ventiladores. Por supuesto, el módulo de persianas y cortinas para persianas, toldos, etcétera, y, bueno, un módulo un poco especial para el cable blanco, el motor Kerubini, es un motor que permite un control vía mando a distancia y tiene un cable blanco que si le damos fase sube el motor y si le damos neutro baja el motor, un poco diferente al cableado habitual que tenemos, tenemos vídeos en el canal explicando un poco el uso del cable blanco y, bueno, pues, para integrar los motores históricos vía radio con domótica Z-Wave pues, han sacado un módulo especial para cable blanco. Bueno, tenemos el Multiroom Sensor Controller, este es un controlador Z-Wave con serie 500 que puede actuar perfectamente como controlador secundario también y que permite medidas de humedad, temperatura, nivel de luminosidad y nivel de ruido y que permite integraciones muy interesantes en algunos vídeos hemos explicado cómo se pueden tomar estos datos y ponerlos en, por ejemplo, en el controlador Edomus, en el controlador GDOM o incluso en el controlador FIBARO es un controlador que te da, bueno, pues puede utilizarse como secundario o como un poco respaldo y también para todos estos parámetros y por un precio muy muy interesante y, bueno, pues, finalmente el típico sobre enchufe de WIDOM también muy pequeñito con un factor de forma muy interesante y muy muy fiable. Entonces, bueno, es un ecosistema de dispositivos bastante completos y, como decía, pues evolucionando ya a la serie 700, estos dos primeros, el Drive & Switch y el Drive Contact ya están certificados, los demás en camino de certificación y, bueno, pues una gama de dispositivos bastante completo que, como decía, para aplicaciones e instalaciones profesionales a mí me parece que a día de hoy es de lo más interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!